Con el fin de sensibilizar a los escolares sobre el cuidado del medio ambiente, alumnos de diversos colegios participaron de un concurso de murales ecológicos. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, escolares diversos de centros educativos participaron del primer concurso de murales ecológicos. Los niños del Colegio Independencia de Miraflores demostraron su destreza con materiales reciclados, como plásticos y cartones. Algunos menores utilizaron chapitas, cartulinas y vasitos de plásticos para elaborar una maqueta titulada Cuidemos las áreas verdes. Mi trabajo, llamado Un mundo verde es un mundo mejor, está hecho de papel periódico aquí de base junto con papel higiénico. Hemos agarrado petémperas para pintar a las personas y pintar la tierra. Para que salga este pasto verde hemos utilizado paja. Con tan solo 11 años, Fernando Quispe tiene el sueño de ser un gran profesional en ecología para concientizar a la población sobre el cuidado del medio ambiente. Más bien yo les digo a todos mis profesores, a todos mis amigos, a todas las personas que conozco que por favor cuiden el medio ambiente porque si no, no podremos gozar de este mundo tan bonito que tenemos. Durante el concurso los estudiantes recibieron material y charlas informativas sobre educación ambiental. Bueno, el día de hoy es el Día Mundial del Ambiente y bueno, la municipalidad está impulsando en los niños, motivando más que todo a que ellos reconozcan la importancia del cuidado del medio ambiente. Por eso es que ellos han hecho estos murales y han representado un poco la importancia y la necesidad de cuidarlo, de respetarlo, ¿no? Tanto jóvenes, niños de nivel primario y secundario. Al término del evento, los niños se divirtieron con canciones y un show artístico a cargo de los jóvenes del programa de reciclaje de Miraflores. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Parque Reducto Número 2, ubicado en el Distrito Miraflorino.